A ver, aquí me interé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin lo conseguimos! A ver, tengo miedo... ... 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 Obstáculos y raíces Se da una criada Obstáculos y raíces Una cría ¡Qué asco! ¡Los! Terremoto ¡Los! 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 ¡Dios! ¡Dios! Puedes cambiar gemas rojas 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Un doble salto 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 Vamos a comer algo a lo mejor, o se ha ido la conexión. Mira me ha invitado. ¿Qué pasó, oyes? ¿Qué? ¿Qué? Que nada me he enterado de nada macho, que nada me he enterado de nada que pasó. ¿Por qué me tiene silenciado? ¡Benditas! ¡Benditas! No, no, no. ¡Gente en tirolina! ¡Gente en tirolina! Tengo fogata. La pongo Ven, la ponemos adentro Uf, tuve que salir Te tomaste la verla que te dejé No hay vida o qué Tío, que no lo escucho Me estoy cabreando, me estoy cabreando Me estoy cabreando Nada, hasta aquí hemos llegado, chicos No hemos podido Esto es muy complicado Oye, y por qué me